Le ponen cigarro ahí mismo y se dice que pueden pedir deseos y todas esas cosas. Bueno, vaya a saber uno si es verdad o no. Dicen que él vestía bien elegante, aquí le hicieron un gorrito, quizás que se lo donaron. También, miren, tiene como una chaqueta larga y seguramente ropa que le donaba a la gente que lo visitaba. Era muy querido y que genial que esto... 2013, ¿cómo yo no me acuerdo de esto, güey? No me acuerdo de haber visto un efecto mandala, güey. No me acuerdo nunca de haber visto esto en mi vida, güey. Y el 2013 sí me vi alinara, güey. Tres en adelante, güey. Ah, ya, todo coincide. 2013 empezó el anime, entonces como que no salió mucho de la casa, güey. Quizás, ah, ya puede ser, güey. Estudiantes y... Ya, güey. Fake fan. Ciudadanos de Linares le hayan hecho un monumento y lo hayan dejado aquí para siempre. Y lo mejor también es que le hicieron un perrito. O sea, su fiel compañero. Típico de las personas que andan así, siempre andan... Nunca había un Linares, güey. Me pillaron, güey. Me pillaron, güey. Me pillaron. Siempre fui de Santiago, güey. Me pillaron, güey. Era para tener una historia interesante, güey. De ser el pequeño pueblorino que creció y se fue, güey. Siempre fue para tener una historia, güey. Algo de untar, güey. Y él ahí fumando de su cigarrito, mirando cómo pasa la gente. Le hicieron a él y no a ti. ¿Y yo por qué me merecería? No me merezco nada, güey. No me merezco nada, culián. Nada absoluto. Por la plaza. Hijo ilustre. Ni una mierda, güey. Nada, güey. ¿Quién es hijo ilustre de Linares, güey? A ver. Hijo ilustre Linares. Esteban Grimaldi. Esteban Grimaldi, los hermanos Grimaldi, güey. Siempre se llevan todos de Linares, güey. Siempre lo mismo, güey. Todos los reconocimientos para ellos. Y yo, yo también salí Linares, güey. ¿Dónde está mi...? Yo también. Estudié en el mismo colegio que los hermanos Grimaldi. Instituto Linares, güey. Puta la hueá, güey. Yo creo que este es un fiel ejemplo de lo que deberíamos hacer como sociedad en todas las ciudades de Chile. Más de alguna ciudad tiene algún ciudadano que no conoce, pero que siempre... Envidia. Envidia tengo. ¿Dónde está mi estatus de linarense, güey? Lo han visto en el centro o lo han visto en las plazas pidiendo limona, quizás. Güey, inventé... Güey, saqué el meme de Mart, nos vamos a Linares. Pero, güey, no quiero. Y a mí que chucha, lol. Y a ese güey le hice yo, güey. No hay más memes de Linares, denme... Quiero ser hijo de lustre, güey. La taza, güey. Curasomosa, güey. Anda haciéndote la suya, güey. Se cayó todo el café, güey. Ya, pico, güey. Voy a buscar una güeya para limpiar, güey. Espérame un segundo, güey.